La original Batichica Sí, 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 ajá Todo listo ya Hoy estamos trabajando en Sacango El dúo dinámico Changa Jr. y Batichica Hoy en este programa, bienvenidos Hoy la música de Barrios para ti Música, música, música Gracias a Sonido Chester por la grata invitación Hoy en este programa Hoy iniciando labores con la Batichica Lloran los niños Por su gracia Y su alma Y su linda caridad La original Batichica Bueno pues damas y caballeros Hoy vamos a dar inicio por primera vez Hoy aquí, Sonido Labatechica Y bueno, pues queremos enviar un saludo Para la organización número uno Para esos fantasmas del amor Hoy Sonido Changa Jr. 100% Oscar Rojo Sonido La Changa Jr. Y bueno, pues que chingones Están trabajando con Cooper La Voz Hoy con Sonido Chester Así que niños, queremos ver que toda la banda Pues bueno, pues hoy empieza a bailar Porque hoy acabamos de regresar de un evento Pero súper cansado, súper pesado Allá con Sonido Pancho de Tepito Allá en Toluca Y hoy vamos a trabajar aquí en Sacango Por parte de Ivón Zámano Sonido La Batichica Estéreo Desde Ciudad Gótica Ivón Zámano Si es otro rollo Así que vamos a bailar Al esceno de la Batichica Sabroso, sabroso Iniciamos con Son Ahí va Sabroso, sabroso Esta es la gaita de los negros Ahí Hoy es lo dinámico Sabroso, sabroso Música, música, música Checa Tromboncito Vaya, vaya Llegó ese Frank y Hugo Hoy con la voz en Sol Batichica Changa Junior Y Sonido Pancho de Tepito Vaya con sabor Y que bailen los es ingeniero Al estilo de la Batichica Ritmo Ritmo Vamos a poner el sabor Para la famosísima Vanessa Y ese famosísimo Flaco Sabroso, sabroso Ya llegó el segundo Oye, siempre con quien Batichica Ritmo suave Suave, suave Hoy iniciamos con sabor Esta es la música de barrios Música, música, música Música, música, música Ya llegó a ser una ilusión latina Porque es latino Ahí 3x39 Toda la gente de los Buenos Aires Nadie los mueve De parte del Conan El Giovanni y el Rilingo Vaya con salud para Bello y Chillo Las monas Y discos del Trumpis Un saludo para ellos Ahí va Batichica Vayan un saludo especial para mi comadre La panice Ritmo suave Y ya salve la rueda con la Batichica Vamos a bailarse el cango Sabroso, sabroso Ahí va Hoy es lo dinámico Chanda Juni y Batichica Ya llegó su nombre de talento latino Porque es latino Venga ese trombón Chula el trombón Al estilo de la Batichica Música, 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 música Pero no es paquita en el barrio Sabroso, sabroso Toda la gente de Disquipaya Organizaciones Permit Esta es la gaita de los negros Salud para toda la familia Flores Toda la gente de San Juan de Aragón Y Xometla ¿Hoy con quién? Batichica Sabroso, sabroso Y se hace como el cielo Azul con mamar Llegó una Barbie, el peluso y el alis Vaya con ser para Diego y Marisol El Chiquipú Ay, Chiquipú Hoy en esta noche te vinimos a apoyar Somos 100% de Batichica y Oscar Rojo Changa Junior Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Vaya con ser para Martitos Escucha Educa tu oído Ahí va Venga, Chiquiché Ándale para Don Elfes con sabor Oye Música, música, música Checa el ritmo suave Y seguimos en el placer escucharte por primera vez Llegó el Zenit Toda la gente de San Spermic Quiere su pati madrazo de corazón Sabroso, sabroso Este es la música de barrios Música, música, música Oye, qué ritmo Oye, Consomo Vaya para el sonido Panchito de Estapalapa Hoy Consomo Sabroso, sabroso El Palabra Mosísimo, Mingo El carro del barro Toda la gente sacando bienvenidos Esos niños pobres en la conga Ahora Esta es la gaita de los negros para ti Sabroso, sabroso Ya está bailando mi comadre ¿Cómo dice el sabor? Música, 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 música Ándale, Vanessa ¿Cómo dice la Vanessa? Música, 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 música Música, música Hoy con Navadichiquet Ritmo 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 Ándale para el flaco El más sexy Hoy en esta noche con Navadichiquet Checa tromboncito Para el talento latino Y ya está chupando Ya no le chupes Sabroso, sabroso Sabroso Escucha como canta La Changa Jr Música, 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 música Sabroso, sabroso Eso es lo que tocaba la chinga Ramón Rojo Hoy sonido Chester Patichica Chinga Junior Hoy con Soy Agoní Patichica Ritmo Saludo para Mejada Sensación Rubí Un saludo para ella Toda la gente de Denver, Colorado Un saludo Patichica Estéreo Agoní se sabe mi tema El ritmo de cumbre Sabroso, sabroso Ya se va Patichica Garrafo ¿Quito está mar мrecada? No 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 Gracias.